¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos signos. Yo al menos estoy con una sonrisa porque es demasiado tierno, demasiado increíble lo que vamos a ver hoy día. Una de las sorpresas de la primavera en un zoológico. Efectivamente, llega la primavera y es época de reproducción. La naturaleza en forma mágica, de alguna manera, hace que los animales nazcan en primavera, cosa que al año siguiente, el próximo invierno, ya tengan un tamaño importante. Y es por eso que se congregan, muy especialmente en países como el continente, como Europa, donde la diferencia entre invierno y verano es extremadamente marcada. Ahí ningún animal puede nacer a fines del verano porque llegará el invierno con frío extremo. Bueno, pero estamos hoy día en Sudamérica y eso también se da. Si bien las gradientes de temperatura no son tan distantes durante todo el año, hay una constante en las temperaturas. A pesar de eso, acá en Chile, a lo menos, nuestros monos sudamericanos reproducen en forma mucho más importante y más fácil durante la primavera. Perfecto. A ver, y vamos entonces a hablar de los monos CAI. En este nuevo recinto, nuestra nueva isla, se va a acercar la mamá con su cría en la espalda, en una conducta que tú nos vas a contar, Ignacio. A mí me encanta porque podemos ver a la cría que está con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo, pero muy, muy aferrada a la mamá. Mira, ahí vemos la... ahí está llegando la familia. Bueno, estamos en... les contaba, estamos en la zona sudamericana, lo que se llama ojungla jaguar, es la zona donde tenemos estos monos literalmente sueltos. Acá suben a todos los árboles que están rodeando este sector. Y miren la habilidad que tienen para tomar cosas. Tienen un pulgar oponible, o sea, es como el dedo gordo de la mano que los hace hacer, tener una motricidad fina realmente espectacular, que les permite no perder opción. Salvo el chico, ah, mira, vamos a probar con el chico. Me mira con cara de suplicio porque no le estoy tirando nada. Pero, ¡ay, mira, está prendiendo! Hasta hace muy poco no lo podía hacer. Y arriba del techo de esta recreación de una zona maya, donde hay un templo maya importante, ahí atrás tenemos el Templo del Sol. Los más chiquititos no tienen posibilidad de capturar esto, entonces se los tiramos al techo para que puedan alimentarse. Aquí llegó Ignacio entonces, nuestra madre ejemplar, la que estábamos esperando, y ahí podemos ver perfectamente cómo está su cría completamente agarrada del cuello. Y la cría la podemos ver abrazada como si fuera un niño en brazos de su madre. Mira, y aquí abajo tenemos a la abuela. Esto es bien interesante. Eso te iba a decir. Mira, una abuela muy hábil, pero si se fijan... Se ve la carita más arrugada. Tiene la carita vieja en el fondo, está un poquito más pelada, empieza a perder un poco toda su condición de animal joven. Oye, yo hay algo que te quiero preguntar, que lo he visto en todos los monos que le estamos dando comida ahora, y tiene que ver con eso que uno, de repente, los humanos en esa soberbia, tendemos a pensar que los animales son completamente más tontos. Pero acá uno los ve, igual que nosotros, se comen la fruta, botan la cáscara, no es que se coman todo y engullan, sino que también son selectivos, dejan la cáscara, a veces se la comen, a veces no, pero me llama mucho la atención eso. Bueno, el Kai Capuchín, que es la especie que estamos hoy día, lo tenemos de grandes invitados, está considerado dentro de los monos sudamericanos, los monos del nuevo mundo, porque hay líneas genéticas muy dispersas en el mundo, están los monos africanos, que son de gran tamaño, ahí tenemos los chimpancés, bueno, todos los grandes simios que están, que poblan África, en Asia también tenemos familias que son súper distintas, en cambio los monos sudamericanos tienen características bastante comunes, esa cola prensil, por ejemplo, que los hace muy hábiles, se pueden colgar de los árboles con mucha facilidad, hay monos que no tienen simplemente cola. Pero en sí se refiere a esa capacidad como de agarrarse en el fondo, o sea, tú hablas como de quinta extremidad. Es una, claro, es una mano, que es más, hicimos, hace varios años atrás hicimos un estudio con la PDI, midiendo las huellas digitales que dejaba esta cola. La cola es peluda, pero la parte donde se afirman es como un callo, es como un dedo, que tiene una identidad propia, o sea, acá no hay dos individuos con la misma huella digital, entonces es bien interesante. Mira a este pequeño haciendo equilibrio, te vaya a caer de ahí monito loco. Es como estar en la naturaleza, no me digan que es muy hermoso verlos moviéndose con tanta habilidad, y la gente cuando llega a esta zona sudamericana, la zona jungla jaguar, o jungla maya que también le llamamos, le sorprende porque estos monos no se salen, y hay dos elementos que nos entran a jugar muy a favor, una de ellas que está ahí la rodeada de agua, vamos a intentar, vamos a ver si llego arriba. Vamos a ver. Vamos pequeño. ¡Ay, casi! Está rodeada de agua, a ellos no les gusta meterse al agua, a pesar de que hay solo algunos centímetros de agua, y lo otro es que los árboles con los que podrían bajar tienen lata, entonces ellos se refalan, ahí está la familia completa. Estas son comunidades, bien, ahí está nuevamente la mamá. Vamos gorda, ¿quieren? Importante, la naranja, la vitamina C, súper relevante, y ahí está la abuela de nuevo. Toma abuelita. Ella fue la mamá, fue la madre, la que gestó prácticamente a toda esta familia, y sigue teniendo un rol muy importante, porque aquí, si bien son los machos los que marcan la jerarquía, las hembras más viejas tienen también un histórico que hace que sea muy respetada por la comunidad. Se da, como lo hemos visto en otros videos, con otras especies también, de que haya ciertas dinámicas sociales para comer. Por ejemplo, que la familia sepa que, como hay una hembra que está criando, que necesita estar con energía para lactar, ella es la que come primero y come más cantidad, y después quizás dejan a los viejos. ¿Se da eso también acá, o no? Mira, es buena la apreciación, porque hemos visto monitos sudamericanos, como los tití, que son animalitos muy pequeños, donde el trabajo social es relevante para poder mantener la cohesión, la relación social entre ellos, pero en el caso de los kai, que son bastante más loquillos, en el fondo son bien independientes, es el mono más común que hay en Sudamérica, en la zona tropical, y no por eso, y es el más traficado, estos son monos muy inteligentes, que hay estudios que hablan de que hace 700 años ya fueron descubiertos usando herramientas, tienen una habilidad para usar piedras, para romper frutos duros, palitos, para alcanzar cosas. No, no se nos ocurrió, mira, mira cómo está usando su cola, ahí está una cola prensila absolutamente, mira cómo se colgó con mucha habilidad, vamos a tirarle un trozo de fruta, toma, ahí está, ocupa, mira, este también está dejando sus manos completamente libre, porque está muy ácido con la cola al árbol, si me fue la banda lo que estaba haciendo. Lo de las dinámicas sociales. Sí, son monos muy moedizos, que están permanentemente cambiando de locación, entonces la madre aquí es la más importante, y es el hecho de aferrarse a la mamá, no hace tan fácil que haya una nodriza, o una mamá sustituta, son las mamás con su leche, las que tienen que llevar toda la carga de la crianza, que toma bastante tiempo, estos suelen tener cría cada dos años, porque la dependencia de la madre es muy larga. Voy a pasar dos datos, el primero es que no dejen de venir este fin de semana, a conocer a estos increíbles monoscais, y a esta cría que estamos justamente presentándoles, aprovechando el inicio de la primavera, ese como primer dato es que pueden venir a verlo, segundo dato que les doy, vengan por la mañana, aprovechen sobre todo de venir tempranito, aprovechan así, ustedes de caer el calor, y es también Ignacio, una de las horas en las que quizás es más entretenido venir, porque los animales están recién salidos, tomados desayunos, están un poco más activos, así que interesante venir. Y lo otro, que es datos y recomendación, no hagan bajo ningún motivo, lo que estamos haciendo nosotros, de entregarle comida, eso es algo que lo hacemos justamente con dieta calculada, con fruta que sabemos que es la que ellos necesitan, porque por entretenido que parezca, esto que estamos haciendo, es parte de un enriquecimiento que está pensado y planificado para ellos, pero que por favor les pedimos que si vienen, no lo hagan y solamente dejen que nuestro equipo le entregue la dieta necesaria para los animales. Efectivamente, yo estoy aquí, nuestro equipo está haciendo lo mismo que ustedes están viendo, alimentándolos con un snack, en el fondo son pequeñas porciones de fruta que le damos durante el día, porque la dieta más importante, mira, quería mostrarles un monito que se pasó de lado, digamos, está en el árbol del otro lado, y ahí ustedes podrán apreciar de que hay un tubo de lata que va a evitar que él se baje. Ahora ustedes se podrían preguntar cómo salta ese mono de un árbol al otro, lo hacen en el fondo y es parte de la evidencia. vamos a... Ah, claro, y esa lata hace que no pueda agarrarse como que se resfale en el fondo. Así es. Ya. Y ese ducto que está recordando algo así como una grúa en medio de la amazona, porque aquí el look que hay con ese templo maya ahí atrás, que estamos haciendo una reparación de unas ruinas mayas en plena... Ahí vamos a probar, miren la cola, miren la familia, ahí va, miren la habilidad, cómo no van a ser inteligentes, la verdad que son animales súper pillos, y han aprendido esta modalidad, ellos saben que ahí está, y ahí va a bajar el otro que se va a tirar de lleno, digamos, y por la tarde ellos saben que les está esperando en su refugio, en el invierno hay temperatura, está la parte más rica de la dieta, en el fondo que son los alimentos americanos, que suplen todos los requerimientos que no suplen, mira, ahí está, mira está la mamá con su cría colgando, y uno diría, ¿cómo se afirma? Y es la forma de sobrevivencia, en el fondo tiene que estar muy ácido a la espalda de su madre, para poder sobrevivir, los grandes depredadores de estas especies, normalmente llegan por el aire, son águilas arpillas, aves, rapaces que capturan los monos en altura, o los agarran arriba de los árboles, y en el piso están los jaguares, que es difícil que los jaguars, son tan árbiles y tan rápidos, pero está obviamente dentro de las amenazas los jaguares, y el hombre que desgraciadamente ha tomado en muchas oportunidades al CAI, por lo inteligente, por lo fácil que es pillarlos en la naturaleza, normalmente cuando capturan a una madre con cría, la madre la suelen sacrificar, se quedan con la cría, hay un tema bien dramático con respecto a todo lo que significa el manejo en naturaleza, estos animales que son traficados en forma tan importante, afortunadamente en Chile hace 20 años atrás, podíamos encontrar lugares donde vendían monos, eso ya no es ni pensado, digamos, nadie se atrevería a hacer esa locura, porque saben que hay penas de cárcel, y afortunadamente las leyes nos están ayudando mucho a la conservación de esta especie, que si bien es abundante en la naturaleza, y está considerada como un animal que no está en vía de extinción, tiene una preocupación menor desde el punto de vista de la conservación, porque se reproduce con mucha facilidad, y hay muchos en la naturaleza, tenemos que cuidarlos, de ahí pasan a estados críticos con mucha facilidad. Y te hago ahí un alcance, qué bueno que no solamente la ley ha cambiado para proteger a los animales, sino que también la cultura y la conducta de la gente así lo ha hecho, yo me acuerdo hace 10 años acá, eran peleas, pero en el fondo teníamos que ser súper insistentes con la gente, para que no alimentara a los animales, para que los respetara, para que los cuidara, y el visitante de hoy lo hace con una conciencia de la labor que hacemos los zoológicos de conservación, de cuidado, de protección de los animales, y vienen a contribuir con eso, y eso la verdad siento que es una batalla, que los zoológicos hemos ganado en la educación de la gente, en que ustedes también nos ayuden en lo que es, contribuir al bienestar de los animales, y por eso les agradecemos las visitas responsables, que hacen cada vez que vienen al parque. Ideal Ignacio entonces hacer una invitación, para este fin de semana, porque tenemos para conocer, esta maravillosa cría de Monokai, a toda esta familia, podrán recorrer esta nueva, esta renovada zona sudamericana, que le hemos puesto harto trabajo, harto cariño, y me atrevería a decir que en muy poco tiempo, pasó de ser una de las zonas más antiguas del parque, a una de las más llamativas, modernas, entretenidas. Post pandemia fue efectivamente, es una zona que tuvimos la posibilidad, con un año y medio prácticamente, de parque cerrado, con muy poco personal, echar abajo todo lo que aquí había, que era súper antiguo, y poder tener estos espacios, para reconstruir, y ya estamos en un grado avanzado, de reconstrucción de esta zona sudamericana, que era la más antigua del parque, así que muy contentos por ello, y es una muy buena alternativa, para ver cosas nuevas en nuestro parque, no dejamos de hacer cosas. Y lo mejor, todas estas construcciones que ustedes ven, hechos con material reciclado, vidrios que teníamos, de construcciones antiguas, que sacamos de un lado, para poner a otro. Estos hoyos, para los conocedores, del tema reciclaje, saben exactamente, que eran puertas de banco, o puertas vidriadas. La cara, mamparas de alguna oficina. Aquí soportaba, soportaba las bisagras, en el fondo, y ahí está nuestro mensaje. Eso, como bien nos gusta decir, ruge, reduce, y reutiliza, ese es el mensaje entonces, que lo llamamos, no solamente a nosotros, a continuar adelante, sino que también, a todos ustedes. Doctor So, sigue tirándole fruta, jugando con los monos, y yo entonces los invito, y les agradezco entonces, la visita, el habernos visto, sus me gustas, sus comentarios, créanos, leemos todo lo que nos escriben, todo lo que nos dejan, y agradecemos profundamente, que sean parte, de nuestra comunidad. Lo esperamos aquí en el parque, esperamos que les hayan gustado, los monos caí, que estén muy bien. Estamos en primavera, no solo flores, abundantemente, ahí en nuestro parque, sino que a partir, también nuestra temporada de navidad, así que verán un zoológico, con un contenedor completo, que estamos vaciando, para hacer de este lugar, un lugar lindo, y además con este sentido de navidad, tan hermoso. Los esperamos, chau, chau. Chau. Vamos niños, vamos.